Hoy vamos a estar de paseo por Pricemart Bogotá Obviamente llevaba el celular muy mal ubicado Pero pues traté de grabar un poco para que las chicas que no conocen Tengan un poquito de idea de cómo es esta tienda Que es como una tienda americana Bueno, norteamericana Espero que les guste Y el video sí va a ser muy largo, pienso yo Pero provechoso Un abrazo para todas Gracias por estar aquí Gracias por haber abierto el video Y empecemos Hola, espero que se encuentren muy bien Yo soy Clau Melocotón Y hoy vamos a ver un haul de compras En el supermercado Pricemart Es un supermercado que hay aquí en mi ciudad Es grande, es una franquicia americana Bueno, de Estados Unidos Y pues nada Yo compro allí algunas cosas Que para mí son super, super mega importantes Y pues quiero hablar un poco de todo eso Pienso que el video va a ser largo De aquí a que me explique por qué allá y no allí Básicamente estoy haciendo este video Porque yo nunca les muestro nada de compras Hasta ahora hace poco empecé a mostrarles Y en el último que hice de D1 Yo les dije como cuéntenme ustedes que compran Recomiéndenme Y muchas de ustedes me dijeron Las cosas de aseo de El D1 son excelentes Y son muy económicas Y yo dije Sí No sé si son excelentes Porque yo la verdad que solamente usé El jabón Bonarropa en polvo Y me pareció terrible No me gustó Entonces dije Eso el resto debe ser igual Alguna vez en casa ajena Tuve el chance de probar Otros productos De esos de aseo De ese supermercado Y no me parecieron la gran locura Comparados con lo que yo compro Entonces bueno Les quiero mostrar que compro Y básicamente Sí son muchas cosas de aseo Las que yo compro en Pricemart Pero también compro otras En Dollar City Y lo que quiero es como Hablarles un poco De por qué yo decido Comprar en esas tiendas Y no en tiendas económicas Como el D1 Aquí tengo mi factura De Pricemart Y de pronto Algunas de ustedes Que me siguen en Instagram Se dieron cuenta Que yo el domingo Bueno un domingo Porque en este video Yo no sé cuándo vaya a salir Quizás salga dos domingos después O algo así Pero puse una historia Que decía Busco con quien compartir La franquicia de Pricemart ¿Por qué? Pues porque para comprar En este supermercado Hay que pagar Una franquicia Que es como una afiliación A lo que ellos llaman Club Pricemart Solamente se puede pagando Cuesta 110 mil pesos Entonces claro Yo quería compartirlo Porque te dan la opción De que cada persona Tenga su tarjeta Y pues te puedes ahorrar La mitad De los 110 mil pesos ¿Me entienden? Entonces quería compartir El gasto Obviamente encontré Con quien Uno de mis amigos De toda la vida Quiso compartir conmigo Entonces bueno Ya Ok Entonces bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Compré nueve Productos Y les voy a dejar Obviamente en pantalla El precio de cada uno De ellos ¿Listo? Porque el jabón líquido De acción Es el único Que realmente Para mi gusto Limpia muy bien La losa No me he logrado Acomodar con otros Jabones líquidos Me parece que no rinden Que es una gastadera De jabón Entonces bueno En Pricemart Venden esta botella Yo sé que de pronto Ustedes han visto Las botellas de acción Más pequeñas En supermercado Y ya Esta es de 2.8 litros O sea Casi 3 litros Y me dura muchísimo Realmente me dura Como Unos 5 meses 2.8 ¿Listo? Ahora Esa costó Diecisiete mil Quinientos pesos Si tú vas Al supermercado Del barrio Y compras La botellita Más pequeña De acción Líquido también Te cuesta Ocho mil Nueve mil Depende La botella pequeña Que venden en todos Los supermercados Es esta Miren Yo la guardo Para reenvasar Y tener esta En el lavaplatos Y pues la grande Guardada ¿No? Como bodeguita Esta Tiene 750 ml Y cuesta Ya no se le ve El precio Pero yo sé Que es alrededor De ocho mil Nueve mil Pesos Multiplica 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 Dos serían Un litro Cuatrocientos Un litro Quinientos O sea Un litro y medio Por dieciocho mil Pesos Digamos que cuesta Nueve mil Por dieciocho mil Pesos Lo que quiere decir Que yo si estoy Ganando Realmente Porque me estoy Trayendo Casi tres litros Dos litros Ochocientos Por diecisiete mil Pesos Hablando de aceites Para la cocina Yo compro Normalmente Canola El de la tapita azul De la etiqueta azul El que Es bueno Y excelente Pero en Pricemart Encontré este Que es de la marca Member Selection Member Selection Canola Oil Aceite de canola Y es un litro Trescientos Realmente También El aceite Me dura muchísimo Eso ya También depende De la familia Cierto Y de los integrantes De las recetas Que tu hagas De las cosas Que consumas Depende mucho De cuanto te dure Cada producto Pero hablando del aceite Por ejemplo Para nosotros Este aceite Puede durarnos Unos cuatro Cinco meses También Mucho Porque Yo soy Una persona Que evita demasiado Hacer fritos Entonces No hago nunca Pescado frito Ni papas fritas Es como Una vez Cada tres meses O algo así Muy muy lejos Hago ese tipo de cosas Y no suelo usar Mucho aceite ¿Si? Suele usar como Dos cucharaditas De aceite Para Dorar tal cosa Las carnes Si es una carne Digamos Frita No Nunca la frito Siempre la cocino En sus jugos Asadita En sus jugos Y ya Listo Eso es para mi Perfecto Jabón líquido Para el baño Hace mucho tiempo Como desde El 2003 O 2004 Dejamos de usar Jabón en barra Para el jabón De tocador ¿Si? ¿Me entienden? El del lado manos Desde esas fechas Usamos jabón líquido Entonces Pues compramos Esta bolsa También de la marca Members Selection Y Tiene dos litros Es un jabón líquido Para manos y cuerpo Dice cuerpo Pero nosotros La verdad Nunca lo hemos usado Para eso Solo lo usamos Para las manos Es con fragancia Manzana La mayoría de veces Hemos comprado El de avena Porque también hay de avena Y nos va súper bien No seca las manos No seca la piel Es muy bondadoso Con la piel Y este tiene un costo De 10 mil 500 pesos Ahora lo que quiero Ser clara Es que No porque yo compre Solamente En Price Mart O elija Price Mart No uso otra cosa No Ustedes vieron que En el video Del mercado Del D1 O en otras cositas Que compre Del D1 También compre Un jaboncito Pequeño líquido Que me encantó Lo malo Es que son Cositas muy pequeñitas Y si Puede ser económico 4 mil 5 mil Pero Cuando yo llego Y miro esto Y digo Dos litros Me valen 10 mil 11 mil pesos No se justifica Que yo esté comprando Uno Chiquitito Muy bueno Pero chiquitito Por 4 mil Cierto Ese es mi cerebro De Mujer Administradora De Las cosas Del hogar Ese es otro Ese es otro punto A tener en cuenta Cuando uno dice Te recomiendo Que compres tal cosa Porque tú sabes Que En tu casa Lo compran Pero tú eres La persona Que administra El gasto De esos productos Si no eres Entonces yo Como que de pronto No No siento Que tú Que tú Apreciación De los productos Y de los precios Sea realmente Tan objetiva Como yo Lo estoy analizando Porque yo soy Porque yo soy la que Veo cómo se gastan Cuánto se gasta De hecho Yo los gasto O sea Soy yo O mi papá Entonces estamos Como los dos Viendo cuánto nos duró Determinado producto Este paquete De jabones Y yo sé Que lo venden También en otras partes Lo he visto También en otros Supermercados Son 3, 6, 9, 12 12 jabones De la marca Johnson's Surtidos Por 19,900 pesos Somos dos En casa Esto dura Un montón Un montón Lo que pasa Es que lo que no quiero Es comprar Un paquete De tres O un solo jabón Y a los 15 20 días Estar pensando Dios mío Otra vez me toca Volver a salir Por jabón No Ay se me acabó Mañana tengo que ir A comprar No Hoy en día Prefiero Tener mucho En casa Porque si llega Un momento De vacas flacas Sabes una cosa Ya lo habías comprado Ya lo tienes ahí No tienes que volver A salir O preocuparte Por tener que cortar Un pedazo de jabón Coco Y bañarte Con el jabón Coco Mentira Estoy exagerando Pero si A mi me gusta Realmente tener Muchas cosas Así como En volumen En casa Sobre todo Las cosas de aseo Y aquí por favor Si llegaste Hasta este punto Del video Llama a tu mamá O si en tu casa Quien administra Eso es tu papá Llámalo Dile que venga Yo espero FAB 9 kilos 9 kilos Por 3900 Fui a buscarlo Al costo Fui a buscarlo A otros sitios He ido Yo Realmente Me preocupo Por ver Como están Los precios En otros sitios Y realmente Si ahorro Comprando Allí en Pricemart Yo se pago la membresía Pero es una vez al año La membresía Y puedo entrar Todas las veces Que yo quiera De hecho puedo llevar Tres invitados Y Bueno Y hacer las compras Las veces que yo quiera Entonces Pues para mí Es favorable Según como yo Lo he analizado Lo he mirado Y Y según El sector Donde yo vivo Si Es favorable Comprar allí Y sobre todo Que este jabón Si me puede Nos puede durar Un año Yo pienso O 6 7 meses Una cosa así Mucho 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 Pues bueno Ya se nos estaba Agotando El que teníamos Que lo compramos Como en junio Del año pasado Si mal no estoy También en Pricemart Y Y sí Ahí ven Casi Casi el año Estoy que no puedo Ni Ni moverme Miren Ay Dios mío 30 rollos 30 Triple hoja No son el engaño Dice que cada uno Trae 34 metros Y Esto costó 31.500 Si hacemos la cuenta Cada rollo saldría Como por Mil pesos Mil 10 pesos Una cosa así Y Vas a comprar Un rollo De estos A la tienda Y puede costar 1600 De pronto 2000 En algunos barrios Entonces siempre Hay un ahorro Y Lo que les digo Tenemos bastante No te preocupes Nunca te vas a quedar Sin papel higiénico Y Bien Gracias a Dios Por el papel higiénico Hay una cosa Que nosotros siempre Compramos Esta vez no Porque todavía Quedan Pero Son Las cremas Colgate En Price Resulta Que estas cremas Esto es un paquete De 6 cremas Y Es triple acción Tamaño familiar Que eso quiere decir Que cada tubo Trae 150 ml De estos En mi barrio Son Más o menos A 7000 Cada tubo En Price Mart Están En 37500 Dice Colgate Triple acción Crema dental 6 unidades 150 ml Cada una 37500 Pesos 6 unidades Saben Hay otra cosa Que me encanta Ellos en la página De internet Tienen los precios De los productos Actualizados Y te dicen Por ejemplo El aceite De canola Hoy No lo tenemos Pero tenemos Disponible Por ejemplo Este de esta marca Que yo compre No lo tenemos Pero tenemos disponible De otra marca También canola Y te muestran Los precios exactos Y tu vas Y no te quitan 50 centavos O sea Es exactamente El mismo precio Y me gusta Porque uno entra Al costo No se si ustedes Lo han hecho No se ven los precios No se ven Todos los Los productos Que venden Lo mismo Jumbo O las páginas Están desactualizadas El éxito Ni hablar Porque La tienda Del éxito Es virtual Es como de Muchos vendedores Al tiempo Como si fuera Un mercado libre Entonces tu no sabes De verdad A quien le estas comprando Por el lado Por el lado De las cosas femeninas De la intimidad femenina Compre este paquete De 60 unidades Por 14 mil 900 pesos Y aquí es como una cosa Un poco loca Porque en el sector Donde yo vivo Los he comprado De 30 unidades Por 12 mil Y de esas cosas Que solamente usamos Las mujeres Porque las necesitamos Para desmaquillarnos Compré Estas Esta bolsita Que son 6 paquetes De rueditas Pomis 300 rueditas Pomis De la línea Sensitive Es decir Para pieles sensibles O sea Ultra suavecitas Por 15 mil 900 pesos La verdad Es que yo Nunca he comprado De Pomis Porque las he usado Pero porque Ellos me las mandaban Porque era Hacía parte Del grupo De voceras De voceras De la marca Pomis Entonces ellos Nos regalaban Muchísimo producto Y lo tuve Hasta hace Muy poquitito Me alcanzó Para dos años Todo lo que nos mandaron Entonces Pues nada Ahora si las voy a comprar Y pues esto me parece Una super compra Posiblemente Muchas de ustedes Digan Pero tiene la toallita Desmaquilladora Que una vez Mostró en un video De Que compré En Miniso Si Tengo la toallita Desmaquilladora Pero hay un problema Con las toallitas Desmaquilladoras Y es que la uso Un día Y aunque la cuelgo Para que ventile Y todo eso Al día siguiente Está oliendo A trapo sucio Y no No quiero estar Todas las noches Lavando la toallita Con jabón Y restregando Y estregando Como que no No es mi ideal De todas las noches Estar Gastando agua Y jabón Y como último producto Compré Esto Bueno compramos Esto Que es Suavitel Uy esto Pesa Impresionante 8.5 litros 38.500 pesos 8.5 litros Así que Es demasiado Esto si puede llegar A durar A durar un año Aquí Porque En cada lavada Usamos una tapita Pero Una tapita Pequeña Porque este Trae una tapa Que es esta Una tapa Medidora Pero esta tapa Es enorme Realmente yo esta tapa La uso para El jabón en polvo Para medir el jabón en polvo Pero no para medir El soflán O el suavitel Porque realmente Es demasiado Entonces la tapita Pequeña Me Me alcanza Para la ropa Que lavo Y Son lavadas Cortas O lavadas Pequeñas No tan pesadas Entonces si Dura muchísimo Hay otra cosa Que quiero contarles Y es el tema Del cloro Y Y ese Líquido Que da olor Para los pisos Que no se como Llamarlo Pero bueno Es Son los únicos Productos Que yo compro Así como Por fuera de todo Y que los compro Más seguido Porque No me duran tanto Y es porque Uso muchísimo ¿No? Obviamente Pero los estoy comprando En Dollar City No se si todas Ustedes hayan Tenido acceso A llegar a una tienda Dollar City Y ver ese tipo De mercancía Que es muy muy buena Y Pero yo les quiero mostrar Este Es de la marca Tante Es un Líquido Verde También lo hay En amarillo Todos son como De naranja Limón O solo limón Y así 3.75 litros O sea Casi 4 litros Es un producto Que realmente Brilla Los pisos De una manera Increíble El aroma Es Increíble Deja pero Por todo el apartamento El olor Y otro Que estoy comprando Aunque me gusta mucho Clorox Y la marca Clorox No es costosa Pero estoy comprando Este también De Dollar City La marca Es Bondi Y son 3.800 ml También para el piso Para lavar Baño Y lo estaba usando Con las toallas Blancas Pero No lo recomiendo No se por qué Pero toma La ropa Toma una coloración Fucsia Y cuando se seca Se va El fucsia Pero de todas maneras No queda como Tan blanco Si Queda como Un poquitico Rosadita La prenda blanca Y Queda uno Como No se Pero yo se Que es esto Aunque el liquido No es rosado Ni nada Hay otro producto Que yo compro Normalmente Pero me dura Muchísimo tiempo Porque además Vienen dos En un solo paquete Y es este Lo compro en Pricemart Y son como A 15 mil O a 20 mil pesos Los dos frascos Son para Limpiar Y brillar Proteger Madera Y Cuero Madera lustrada O madera natural No se Esto me deja La La mesa Del comedor Divina Y en los Muebles De cuero Divinos Una cosa Loca Y bueno Eso fue todo Esas fueron todas Mis compras De Pricemart Déjenme saber Si ustedes también Van a Pricemart Y por qué no Contestaron a mi historia De que querían Renovar la membresía Conmigo Mentiras Pero si Déjenme saber Si ustedes también Van a Pricemart Déjenme saber Qué les parece A ustedes Los precios Que les di Las cantidades Todo eso Si conocen Otro supermercado Del que yo Me esté perdiendo Porque realmente Más o menos Comprando así En volumen Salga mucho Más económico Entonces Les agradecería Que me lo cuenten Porque si De verdad Aporta Que otras personas Que también Hacen compras Y ven Y administran Todo esto De aseo En su casa Que saben Cuanto se gasta Y que lo de aseo Es costoso Realmente Entonces Le digan a uno Como que le aconsejen Le dejen ver Otras cosas Listo Como les dije Al principio En total Se gastaron O gastamos Doscientos Doce mil Cien pesos Que realmente Pues En otros En otros Supermercados Podría ser Mucho más costoso Y menos Cantidades Antes Hacíamos Compras En Jumbo Hace mucho Y no es Que era Mucho Y no nos Duraba Tanto Como Lo de Price Mark Que es Como Mayor cantidad Price Mark No solamente Tiene Marcas Americanas También Está Ingresando Marcas Colombianas Últimamente Hasta Chocolatinas Jet Pude ver Y como Vieron En algunos Pedazos De este Video Les puse Como Imágenes Y voy a Explicar Ojalá Si llegaste Hasta aquí Puedas entender Por qué Pongo las Imágenes De los Supermercados Y es Porque Mucha Gente Que no Conoce El Supermercado No Tiene La Más Remota Idea Y También Hay Otras Personas Que les Gusta Ver En Muchas Ciudades Sé Que no Hay Price Mark Y En Otras De pronto La Gente Puede Pensar Que es Algo Súper Costoso Y Que Mejor No Entremos Ni A Mirar Porque Primero No Tenemos La Membresía Y Si Nadie Nos Invita No Podemos Entrar Pero Bueno Lo Que Quería Era Como Mostrarles Y Hacerles Un Panorama Así Como Miren Como Es La Tienda Que Tienen Y Todo Eso Hay Algunas Cosas Que Me Encantaría Comprar Pero No Las Puedo Comprar Porque Las Venden Como Al Muy Al Por Mayor Como Por Ejemplo La Mozzarella Me Pero Realmente Son Paquetes Que Tienen Un Montón De Mozzarella Que Yo Sé Que Yo No Voy A Consumir Todo Eso Yo Solamente Quiero Una Bolita De Mozzarella Para Quitarme El Antojo Y Ya Y Resulta Que Vienen 25 30 Mozarelas Entonces Como Que No Las Puedo Comprar También Venden Carnes Pizzas Pastelería Bueno Un Montón De Cosas Que Tú Dices Y No Traje Esta Vez El Ajo Pero Les Voy A Mostrar Más Adelante El Ajo Que Compró En Price Mart Porque Es Un Ajo Finamente Picado Muy Muy Bueno En Conserva Y Es Un Frasco Grandote Que No Es Costoso Y Es Una Delicia No Es O sea Es Ajo En Conserva No Es Una Pasta De Ajo Que Le Han Trabajado Y Trabajado No Esto Es Como Picar Con Un Cuchillo El Ajo Y Meterlo En Aceres Espero Que Les Haya Gustado Este Video Por Favor Regalenme Un Like O Un Solo Like O Un Solo Like Y Nos Estamos Viendo En Un Próximo Video Muchas Gracias Por Estar Aquí Y Por Todo El Apoyo Que Me En Este Canal En En Los En Caja De Información También Te Puedes Suscribir Puedes Ir A Ver Lo Que Hago En Otros Canales Y Nos Estamos Viendo En Un Próximo Video Que Dios Les Bendiga Chao Chao